¿Acaso? Vaya, en el quebracho dice, ni siquiera nos andaba a raíz. Cuando lo dejaron pasar, ya habían llegado al naranja. No, ha pasado alguien más de raíz. Supongo que es un conocido de verdad. Sí. Se me hace que a raíz les han de verdad. Sí. Siempre la gente que lo conoce de aquí, la raíz aún. Así no ha llegado. ¿Sabes qué me dijo una señora? Date la vuelta. Nada. Es sudado, ve. Lo que pasa es que... Ni rojo. No, no viene ni rojo, pa. No, tío, no mientas. ¿A dónde nos encontraste? Ni rojo vienen, bicho, no. Nos retamos un día a todos. Para salir de la duda. ¿Sería bueno? Así cualquiera puedes ir porque vamos a ir nosotros. A puro ray. Y ahí sí le vamos a buscar. Venimos allá los traños. Sería bueno. Para ver. Sí, que llegue primero. Como sea, para ver. Nada. Es que el problema es que si tienes ese aguante, está bueno pusearlo a la escalera. Ajá. Me agarró un cólico y aquí, en el mero pecho, en el mero corazón, yo ya lo mantengo. No es mentira, vamos. Señora, y me regaló una botella igual que tenga a mi hijo, hermano. No, gran pajero. No, gran pajero, ¿qué? Si no conociera a Chepe, la mía me tuviera dormido, pero no. No, está bien. Lo conozco bien. De eso se trata, que ustedes me digan. ¿Qué pasa? Dele hijo. Tostada. ¿Chicharra? No, está gordita. No hay chicharra. No hay chicharra. No hay chicharra. Ah, yo quiero. ¿Qué? Yo quiero. ¿Qué? Agarré la bolsa. No hay nada, ya ve. Agarré la bolsa. 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 Es que ya corrieron prácticamente. Es mentira. Casi la historia de que Chequimán había corrido hasta donde la estaba matriada desde el puente. Casi 10 kilómetros. ¿Vieron lo que decía? Este rico es poner la subida del propio naranjo. Miren, y casi desmayando. Bueno, este se acabó con el diablo. Eso sí. Eso sí. Imagínense. Y Chequimán que supuestamente hay tren en la playa. Chequimán corre después de cuánto. Y ustedes están más tranquilos que Chequimán. Lo que pasa es que estamos más jóvenes. Es mentira ya. No pasa. Se les toca que no han corrido. Miren, miren. Hasta más flaco me veo. Ay, sí. Mirá ven. Date vuelta papá. Y mirá, está seco, seco. Ni con la guarana acá, man. Ni con la guarana. Es cierto. Lo que pasa es que ya viene la genética. Nosotros los mexicanos. Además de que nosotros veníamos rápido. Exacto. Vamos a pasar hasta aquí a Naranjo. Los otros veníamos rápido. Yo pensé que los vio más que van a ir por el turno. Que van para San Antonio. Dime, ¿saben? Hasta donde nos detuvimos la primera vez. Y venimos caminando. Fue en Cabalito, en Calderones. Porque ahí está. Ay, nos da paja este. Chepe. Ahí nos lo tuvimos. Sí, nos da paja. No, hombre. Sí. Para mí algún chero le dio ray y lo llevó aquí. Y en eso. A mí se me ponen que nos dieron ray y se vieron desde ahí el Naranjo. O compraron los del Kia y de ahí caminaron. No sé cómo lo vieron. No, no. 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 Permiso. Permiso. No, no. No, no. Ahora sí lo llevamos a la mira. Ahí va a mojar. El agua a los deseos. Ay, tío. Vamos. 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 Vamos al agua a los deseos. Vamos al Perón. Se mira tan rica. Vamos al Perón. El agua a los deseos. Qué bonito. Esa es la poza. Esa es la poza. Esa es la poza. Esa es la poza. Ay. Sí, esta es la de Perón. La caca de Perón. Qué rica el agua. El agua a los deseos. El agua a los deseos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo también, pero yo me tengo que sentar. Deseo ser. Deseo ser. Deseo tener. Deseo tener. Deseo tener. Deseo tener. Vi la salud. Mi familia también. Y todos los chicos del 4K. Y quiero una mansión. Y muchos carros de lujo. Deseo tener. 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 La primeraasmócrita por aquí. De la控iso. El sonso. Y el turma de la lady. Aqui. Si quiere, el transporte. El transporte de la lady. Tienen cosas son sanguíneas. Ya se lea. Es muy divertido. Es del mate. venga una casa. Pero. No es tan lindo. y el cartero de los dedos, porque se los veamos quedado afrontados a donde? la subida es al que se va a afrontar el cartero de las cadenas esta es la primera vez que se va a afrontar que diablo te quiero robar el carro el cartero de los dedos ahi no te nota no te nota por que? nos venimos a meter con el hino ahi un señor nos jaló y le puso un alambre el cartero de los dedos el cartero de los dedos y le puso el cable la cadena ahora si venimos bien preparados bien equipados todos ahora la calle ahora cayó y ahorita que lleguemos a donde el señor tiene un montón de granjas y un montón de camarones aquí arriba hasta podemos hacer camarones hay que no se va conmigo hay que no se va conmigo ahi se puede meter uno con el vial ahí lo dejan a uno agarramos todos los camarones así ya no tiene nada ya no tiene nada ya no tiene nada porque le gusta tu sangre porque nunca le gusta que le chiquéis si que no cumple se enoja ella es la que se enoja ella es la que se enoja ella es la que se enoja no cama nunca por ejemplo cuando pero esta era antes yo le digo ayer fue barata no cama con puede no cama conmigo por eso es que tienes que quitarlo pero esta la tenía así mira hoy si la tenía así mira entonces lo que yo hice le agarre la mano pero es que la a la mano mirale mirale en cambio vos cuando lo tenes aquí como todo aguada vos no haces fuerza aguada la mano jajaja pero a la vez si piensas que fue lo que le dijo tu que ya se lo tocó ya se lo tiene que dar tranquilamente es que va a tener que ser si camarón es muy alto y te cortan hojas raras para abajo del suelo y camarón la va a costar pero como dice a veces pero es que a veces se ha dicho y vos no ha escuchado no lo ha dicho y yo le toco en el momento digo y son los levantes aunque depende si le gusta la cosa que esta comiendo de verdad no la da mhm es que uno si vos tenes como que vos tenes tu plato ahí mira y no has dicho ahí te lo puedes llegar a agarrar pero ya no lo puedes quitar y solo la mano no cuenta y solo la mano no cuenta ve vamos papi con esos pies puedes dele papi dele papi dele papi no pero le voy a echarse un pey dele un pey no hay quechuga alguno uno de los dos todo lo que vamos a hacer nosotros depende papi no todo porque si con la llena ajá en la noche ella va a ir a hacer otras cosas no dele papi es que esta liso no eso esta liso usted no pero es por aqui con la piedra en medio de la cascada esta liso dale 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 papi no hambre este papi como si nada todo lo que haga el cumpleaños como si como si dale dale vaya otra papi otra papi es cumpleaños esta lindo y la jesica tirate no esta hondo mira mira papi ve eso le dije ve de un solo ven a ayudar eso papi ya subo ya subo ya subo no te quedes atrás dale no te quedes atrás dale dale por la piedra esa ahí viene ay 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 y y y ya no quiere no no digas ¿Qué es eso? ¿Ya fue a la mitad? ¿Está el cumpleaños? ¿Está el cumpleaños? ¡Cabala! ¿Ya fue a la mitad? ¿Está el cumpleaños? ¿El destino? Nosotros nomás le aplaudimos porque ahora siempre atraciona. ¡Y lo cumplió! Es un milagro que un hombre llegue a sus 18 años. ¡Cabala! Está en esta temporada. Siempre el cumpleaños dentro de la atracción. ¿Cuándo le pasa un pastel que ayer te lo muertes? ¡El cumpleaños! ¡Ah! Y la Jenny que ayer lo mordió también, pero... ¡El cumpleaños! ¡Ey! ¡Déle a usted, hijo! ¡Ey! ¡Y lo reta! ¡No, no quiero mojar! ¡Oh! Igual que el nano no se quería ensuciar ahora. ¡Sí! ¡Mira! ¡No! ¡Dale, jiquiri! ¡Dale, Jessica!